El guerrero, el guerrero, mediante el jefe, conoce esta raza y el jefe sabe que esta raza forma parte de este lugar. La pequeñita y sobre todo la mayor. El jefe mayor, el jefe de este guerrero, llegó a tener contacto con esta raza de altos. Pero ellos saben que no deben intervenir. Hicieron un pacto hace mucho tiempo. Hicieron un pacto que ellos no intervienen. Podría saber más o menos. Y entonces el poblado, esta tribu, se mantiene a salvo, lo vamos a llamar así. No quiere decir que esta raza de altos tenga ninguna intención de perjudicar a la tribu. Es que les da igual. Es como parte del paisaje. La tribu para estos altos es parte del paisaje. No les importa. ¿Y para los pequeños? Los pequeños estaban allí porque los enviaron allí los grandes. ¿Y tenían contacto con los humanos? Bueno, son, vamos a ver, no son agresivos, pero ellos se defienden. Más que defenderse ellos, lo que defienden es el lugar, custodian el lugar. Porque a ellos, desde pequeños, les han inculcado que ellos tienen que custodiar el lugar. Lo que pasa es que ahora han entrado en conflicto porque saben que si les facilitan todo lo que estaban custodiando estos mayores, es su muerte. Es la muerte, es la extinción de esta raza. Ahora, Cris, ¿te puedes acercar hacia este ser? Sí. Este ser está tocando esta pieza. Sí. Este ser se acaba de poner esta pieza como si fuera un reloj. Sí. Está recuperando la conciencia. Está aprovechando que estos pequeños se han largado. Ahora está haciendo lo que le han dicho. Está cogiendo una sustancia y la está vertiendo en el agua. Él tiene que hacer esto. Se le han ordenado que haga esto. Ahora está tocando esta pieza con la otra mano. Está como si fuera un mando a distancia. Lo está activando. Sale luz. Sale como una luz de esta pieza. Te parece como una pulsera. No sé. Y lo está activando. Lo está activando. Está entrando en contacto con su raza. Como que les está diciendo, voy para allá, ¿no? Voy para allá. Acaba de... No está, Rafa. Ya no está. ¿Ha desaparecido el grande? No está, no está. No sé dónde está. Ya no lo veo. No lo veo. El guerrero, el guerrero se está marchando. El guerrero está bajando. Tiene el estómago al revés. Tiene como arcadas. Está bajando muy rápido. ¿Qué hacen los pequeños? ¿Los ves? No lo sé, no lo sé. Yo estoy ahora con el guerrero. El guerrero ya se ha marchado de este lugar. Está bajando la cuesta, pero muy rápido. Está bajando la cuesta. Sí. Está volviendo. Él tiene que informar. Sí. Vuelve corriendo. Está asustado. Sí, está corriendo, está corriendo. Está mareado. No se encuentra muy bien. Está... Él no se podía quedar mucho rato porque lo hubieran detectado. Es como si el jefe le hubiera hecho alguna cosa. Sí. Para que él pueda observar sin ser detectado. ¿Sabes? Todo eso que ha hecho de las tres rayas en la frente, de esta valla que se ha comido y del cántico, todo esto formaba parte para entrar en un estado de no materia. Y ahora está bajando, se está acercando al fuego. Se está acercando al fuego. Ya no queda casi nadie. Solo está el mayor. Solo está el mayor. El jefe. Con pelos blancos. El mayor ha visto todo a través de los ojos de este guerrero. Es como si hubiera utilizado a este joven para ver a través de los ojos de él. Lo está cogiendo del brazo, como diciéndoles, siéntate, los he hecho muy bien. Siéntate, los he hecho muy bien. Pero no hablan. El joven está mareado, tiene arcadas, pero se sienta, se relaja. El jefe tiene un brebaje preparado, que lo está calentando, lo pone en un cuenco y se lo está dando. El joven se lo toma y ahora el joven está cambiando. Es como si hubiera entrado en un estado para facilitar que el jefe viera todo esto. Al jefe no le sorprende todo esto, él lo sabe. ¿Tú te puedes acercar al jefe? Sí. ¿Él te ve, el jefe? Sí, él es el único que me ve. Vale, ¿te puedes acercar al jefe y preguntarle? Sí, un momento, un momento, porque acaba de levantar una mano, acaba de levantar una mano, me dice que está bajando la mano, el brazo. Me dice que tranquila, que ya me ve. Vale. Me pregunta si sé lo que acabo de ver. Es que ahora me está, el jefe me está diciendo que no sienta tristeza por esta raza, que les ha llegado su fin. Que no se puede hacer nada, esto tiene que ser así. Que tengo que aceptar lo que acabo de ver. El jefe dice que él sabe todo. Que por el bien de su poblado, tiene que mantener la calma. Este hombre tiene una sabiduría, Rafa, muy bestia. ¿Este hombre sabe cosas que no conoce nadie, casi? Sí, te puedo decir que después de estos seres tan altos, el que tiene más conocimiento es este hombre. ¿Te podemos preguntar? Él sabe que yo no soy, que yo, él sabe que yo soy una visitante, una espía. Ha habido más como yo, me dice. ¿Hay ahora más como tú, en ese momento? Dice que hay... Me está diciendo que hay mucho movimiento en esta montaña, que hay una batalla. Que de espías como yo hay poquitos. No entiendo por qué habla conmigo. ¿Por qué? Él dice que hay otros espías, pero que nunca se han acercado a él. ¿Te puede decir en qué época, en qué año está? Él dice que estos... Su raza, que es muy antigua, hizo un pacto con esta raza de altos, de seres altos, para poder vivir en estas tierras. Cuando ellos llegaron a estas tierras, ya se encontraron con esta raza. Antiguamente, cuando ellos eran nómadas y se movieron a este lugar, buscando un lugar donde vivir, unas buenas tierras, esta raza vivía ahí. Esta raza de altos vivían aquí, en esta zona que te he dicho, y su poblado, en un momento vivieron la situación que estos seres se marcharon. Se marcharon volando, dice. Se marcharon volando, pero su lugar de residencia está aquí. Madre mía, este hombre es impresionante. Además, domina, este hombre, Rafa, domina, este hombre domina más que yo, moverse por diferentes planos. ¿Yo puedo hablar con él? Sí. ¿A través de ti? Sí. ¿En todo momento estás protegida, en todos los campos, en todos los tiempos? Sí, sí, sí. Esa es la importancia de entrar en contacto con este hombre. Y sobre todo la tristeza de la raza esta que se va a extinguir. Bien, pues, ¿sí me da permiso? Sí. ¿Hablo con él? Sí, sí, yo te digo. Yo hago de intermediario y hablo con él. Hola. ¿Cuál es tu nombre? Tezmequich. Encantado, Tezmequich. Es un honor y un placer poder hablar con usted. ¿Podría responderme algunas preguntas sobre estas razas? Sí, aunque ya sabes las respuestas. Tengo unos amigos que les gustaría saber sobre este tema. Y quiero pasarles estas respuestas. Adelante. ¿De dónde procede esta raza de altos? ¿De las estrellas? Concretamente. Tomaron estas tierras por necesidad. ¿Y cuál era su necesidad? Había una batalla fuera, donde fueron amenazados y tuvieron que esconder utensilios y marcaron como el que marca el territorio. Marcaron su existencia. ¿Y cuáles eran las intenciones de estas otras razas? ¿Qué querían? Ellos son el origen. ¿El origen de quién? De los seres del exterior, de las estrellas, son una de las razas más antiguas que existen. Ellos aterrizaron en este planeta y varias veces han intentado crear vida aquí. Varias veces. Han intentado en repetidas ocasiones. Ellos estuvieron un tiempo aquí, en estas tierras, convivieron en cuevas, en túneles subterráneos, buscaron lugares propicios para convivir, utilizaron espacios naturales del planeta para convivir, pero dejaron sus huellas. ¿Cuánto tiempo haces esto en años humanos? 15.000 años. Ellos han ido y vuelto en repetidas ocasiones. Varios experimentos que han hecho no han salido como ellos esperaban porque hay varios factores a tener en cuenta. El planeta, en uno de estos experimentos, sufrió unas catástrofes naturales y acabaron con una de las primeras razas reptilianas que nosotros creamos. Luego hemos jugado con distintas especies. Algunas han podido convivir y desarrollarse, otras no. Cuando dices hemos, ¿a quién te refieres? A mi raza. ¿Tu raza cuál es? Mi raza forma parte de los originarios. ¿Quién somos? Hemos hecho varios experimentos con distintos genes y han dado distintos resultados. Estábamos buscando encontrar la mejor raza para respetar este planeta. ¿Esto se ha hecho en otros planetas también? Sí, pero la Tierra en especial tiene unas condiciones muy especiales por las que es fructífera para experimentar. Existen otros planetas parecidos con un ecosistema parecido a este, pero la Tierra tiene unas condiciones que tiene un número de condiciones que otros planetas no lo tienen. Reúne muchos puntos para facilitar la vida. ¿Entonces fuimos creados para qué? Son experimentos. Hay muchos, muchos tipos de vida. ¿Y han habido muchos desastres donde han desaparecido muchas humanidades? Ha habido desastres naturales que formaban parte del planeta en el que hemos experimentado, no solo en la Tierra, también en otras. Hay muchas catástrofes naturales que han acabado por desgracia nuestra con el tipo de vida que habíamos iniciado. Nosotros nos limitamos a supervisar sin interferir. Cuando interferimos es porque es estrictamente necesario para conservar el tipo de vida con el mínimo de intervención. ¿Cuántas razas han habido aquí en la Tierra? ¿Y en cuál estamos ahora? Dentro de que nosotros hemos creado una raza base, debido a distintos puntos del planeta, la morfología se adaptaba a cada zona. Por lo tanto, dentro de una raza originaria que nosotros creábamos, se daban distintas modalidades, distintos aspectos morfológicos, distintas formas de vida, pero realmente el ser humano es el sexto experimento. ¿Y estos seres pequeños que estaban custodiando? ¿Cómo se creaban? ¿Cómo se reproducían? Esto es una cosa que se ha creado fuera del planeta Tierra y los hemos traído aquí. Son exclusivamente creados para temporalmente custodiar utensilios y cosas que nosotros hemos ocultado bajo tierra. Y existen seres humanos con conocimientos de nuestros movimientos. Y estos seres humanos esperan a los hallazgos para mantener y para resguardar estas piezas. ¿Todavía hay piezas en la Tierra? Sí, muchas. ¿Y pueden ser descubiertas por humanos? Están siendo descubiertas por humanos. El gran problema de la humanidad es que reconocer que las creencias de la historia del ser humano se tendrían que alterar y supondrían una ruptura de esquemas que por comodidad, por comodidad, se resisten a aceptar. ¿Y cuál es el estado actual de la Tierra ahora, aquí desde el tiempo en que estoy hablando yo? Pregunta mejor. El estado actual de la Tierra, ¿qué debemos hacer? ¿Estamos en un momento...? Ya se está facilitando ayuda. Nosotros enviamos pequeñas ondas para alterar el estado mental de los seres humanos. ¿Estamos en un cambio importante en estos momentos? Nosotros, dentro de las manipulaciones de otras razas que no somos nosotros, estamos intentando facilitar al ser humano un despertar. Las respuestas hace 15.000 años que están. ¿Y cuál es la intención de todo este plan? La vida. Los seres vivos. La existencia. ¿Y hay seres que nos manipulan? Esto es un bucle. ¿Hay seres que nos están manipulando para que no consigamos ese estado? Naturalmente. Son los mismos que están en contra de nuestra raza. ¿De dónde proceden? Dentro de que nuestra raza manipula al ser humano, lo altera sin su consentimiento, nosotros no somos... El grado de influencia no es perjudicial. Pero, en cambio, hay otras razas mucho más depredadoras que se alimentan del sufrimiento del ser humano, que se alimentan del dolor y la oscuridad del ser humano, de las bajas vibraciones del ser humano. Y ellos trabajan ocultamente para que el ser humano mantenga ese estado de baja frecuencia. ¿Cuál es el nombre que le podemos llamar nosotros a estas entidades oscuras y a las entidades de luz como las vuestras? Dentro de las distintas razas que influimos sobre el ser humano, dentro de nuestra raza hay unos que trabajamos unidos, en armonía, pero dentro de nuestra raza existen pequeños rebeldes. Nuestra tecnología avanzada, nuestras intenciones en manos de uno de los nuestros con unas intenciones distintas tienen unas consecuencias terribles en el ser humano. Por lo tanto, no puedo mencionarte porque realmente no puedo indicar una raza en concreto perjudicial para el ser humano porque dentro de cada raza existen seres, vamos a llamar, benévolos para vosotros y otros perjudiciales para vosotros. Este ser humano se está agotando. Bueno, pues, muchas gracias. ¿Puedo hacerte una última pregunta sobre estos seres pequeños? Adelante. ¿Cómo se reproducen? ¿Y cómo mueren? No necesitan reproducirse entre ellos. No lo necesitan. Son lo que vosotros podéis comprender como hermafroditas. Estos pequeñitos, cuando ellos lo deciden, procrean en su interior. Ellos deciden. No, es su naturaleza. Nosotros les podemos intervenir, pero no es nuestra misión primordial. ¿Y entre las diferentes clases que hay en la Tierra, mamíferos, Nosotros introducimos, para poder controlar a esta raza pequeña, nosotros introducimos pequeños dispositivos en sus organismos para tener información continuamente sobre sobre su desarrollo, sus intenciones, su actitud, sobre la misión que le hemos encomendado. ¿Tienen implantes? Unos dispositivos. Sí. Bien. Pues, muchas gracias, Tendme Kitsch. No sé si lo pronuncio bien, pero muchísimas gracias y me gustaría poder contactar contigo en otras ocasiones. ¿Es posible? Veremos. Bien. Muchísimas gracias. ¿Me conoces? Tú formas parte de la raza del jefe y lo sabes. Y lo sabes. Gracias. ¿Puedo volver con Cris? Adelante. Muchísimas gracias.